Fenómenos climáticos cada vez más extremos, intensas lluvias en poco tiempo, graves sequías y nuestros campos deben adaptarse a estas realidades. Las nuevas herramientas tecnológicas para este rubro fue el tema central en un seminario organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca. En la ocasión se destacó el aporte que puede hacer la tecnología relacionada a plataformas satelitales. Con plataformas satelitales podríamos eventualmente hoy día hacer una evaluación, si hay un día despejado, de cuáles son los sectores con mayor problemas para poder distribuir las ayudas. ¿Dónde están esas plataformas? ¿Cómo la región utiliza esta información, la procesa, para decirle a las autoridades que esta región o este sector o esta comuna tiene problemas importantes de infraestructura que hay que mejorar? Todo eso se puede hacer con la tecnología satelital que está disponible. Si bien hay mucha información y datos, falta darle una estructura según los especialistas. Hay una tendencia mundial al código abierto, que toda la información se pone en sistemas que todo el mundo puede acceder, pero todavía estamos un poco lejos de dónde deberíamos llegar para que esto tenga un impacto real. Creo que ese es un paso muy importante que nos falta. Además del uso de estas tecnologías, se planteó el tema de cómo conservar el agua de las lluvias que en invierno se pierde y se va al océano. Una opción es la cosecha de agua. ¿En qué consiste? Una cosa tan simple como lo que ocurre, como lo hacen en California, es que ellos inundan los campos en invierno. No, completamente. Imagínese usted un campo de 10 hectáreas completamente inundado, acumulan el agua y esa agua se infiltra y se va a las napas, cosa que acá no se hace. Por lo tanto yo diría que habría que empezar a implementar urgente todo un plan para cosecha de agua. Y tecnología hay muchísimas disponibles. Y una de las más importantes es la plantación de árboles nativos, vegetación de tal manera que favorezca la infiltración. Aseguran que las tecnologías para mitigar estos problemas están y recalcan en avanzar en un plan regional y de país.